El dólar se salió con la suya. El dólar volvió a subir y eso es noticia. En sólo dos días aumentó 7 centavos y superó los niveles del 2003. Este miércoles cerró a 3 pesos con 15 para la compra y 3 con 20 para la venta y no se sabe bien cuál será su techo. En cuanto a la bolsa de comercio, el índice Merval cerró con una leve suba del 0,06% después de la baja del martes último. Para el bolsillo de los argentinos la atención está puesta en qué sucederá con el costo de vida. Es decir, si la suba del dólar de estos días se trasladará a los precios y generará más inflación. Todo aumento del dólar lamentablemente se refleja en precios, en general sobre todo en los productos primarios, es decir, los alimentos que es lo que más preocupa. Ya venían habiendo aumentos, por lo tanto esta es una situación contemporánea que está presionando sobre los precios en general en la canasta de productos alimenticios. De esta manera el dólar superó el techo que había alcanzado en marzo de 2003. El dato económico del día. Allí lo tenemos, 21,1% fue el aumento de las ventas en los shoppings en el mes de junio con relación al mismo mes del año anterior. Las imágenes...